Continuamos, guatemalteco es capturado en la frontera con Honduras en el municipio de Somotillo del departamento de Chinandega cuando intentó trasegar más de 11 kilos de cocaína. Kevin Arrieta con los detalles. El ciudadano es identificado como Obed García Velázquez de 43 años de edad de origen guatemalteco y fue capturado al momento que transportaba en la caleta de un cabezal con remolque 11 kilos con 49 gramos de cocaína valorados en 276 mil 250 dólares estadounidenses. En inspección al remolque se detectó compartimento oculto en el termoquín una caleta conteniendo 10 paquetes envueltos en cinta adhesiva conteniendo en su interior sustancia de color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 11 kilos con 49 gramos. La captura se realizó el pasado domingo 14 de agosto en el puesto fronterizo El Guasaule ubicado en el municipio de Somotillo departamento de Chinandega. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en cabezal, remolque, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a cocaína. El detenido fue puesto ante las autoridades judiciales para que sea procesado por el delito de tráfico internacional de drogas. Para Acción 10, Kevin Arrieta.